Bueno, pues ya hemos conocido un poquito las vicisitudes de esta nueva temporada de carreras populares. Además, hoy nos acompañan aquí en nuestros estudios por nuestro pequeño gran equipo. Ya saben, se lo hemos contado en alguna que otra ocasión, es el equipo que patrocinamos, patrocina Ser Cuenca, entre otras empresas y otras personas particulares, y está formado por Omar Peña Rubia. Hola, Omar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Luisa, buenas tardes. Y por Rubén Serrano. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que los tengo estudiando el calendario de la décima edición del décimo circuito de carreras populares, ¿no? Sí, aquí nos tienes mirando el circuito de este año. ¿En qué pruebas nos vamos a presentar? Pues... tenemos pensadas de momento unas 14, 15 más o menos. Vamos a comenzar en Tarancón, en la primera, que es el 15 de abril. Y luego haremos otras dos seguidas, Casas de Benítez y La Parrilla. Luego nos dejaremos por ahí Minglanilla. Y luego haremos otro bloque, que es de cuatro carreras, para dejarnos otra vez San Clemente. ¿Qué motivos os llevan a coger unas y otras no? Bueno, pues principalmente vamos a las que conocemos ya de otros años, que nos gustan o que nos han hablado bien. Y sobre todo las que mejor se nos han dado, claro. Luego también, en los kilómetros que hay, ¿no? Empezamos en Tarancón, que son 10 kilómetros, Casas de Benítez, que son otros 10. La Parrilla, 8. O sea, que esas tres primeras carreras que vamos a hacer son de una distancia considerable, que son 10. Vamos, lo que es el primer bloque está enfocado un poquito también a la OZ del Huécar, que es la carrera más larga, que son de 15 kilómetros, que está en junio. Entonces vamos a hacer unas cuatro carreras, según tengo por aquí, más la siguiente. Entonces hacemos un pequeño parón y afrontamos la segunda parte del calendario. A ver, contarme características. Tarancón, primera prueba del calendario. ¿Cómo es esa prueba? Bueno, es una prueba que guardo recuerdo porque fue la primera en la que disputé, la primera que fui con Omar a correr y lo pasé bastante mal. Entonces, desde entonces me la preparo muy a conciencia para no sufrir tanto como esa primera edición. Para mí es una carrera que me gusta mucho, son 10 kilómetros, es un recorrido de 5, al que le damos dos vueltas y va desde las afueras del pueblo, por la zona del Caño, que toda la cuesta que está bastante bien, una zona de escaleras por ahí por la iglesia. Y luego de nuevo vuelves otra vez por las afueras, por donde está la carretera del cruce y todo eso, para volver otra vez a la segunda vuelta. Es una carrera bastante fácil, yo la catalogo así porque es muy llana y tal, y está muy bien para ser la primera, para empezar. Sí, tiene las escaleras y luego una pequeña cuesta, pero vamos, todo lo demás es llano. Esa es la primera prueba del calendario en la que vais a participar, también en Casas de Benítez. Habéis dicho San Lorenzo de la Parrilla, Minglanilla, ¿no? Porque no la conocéis. No queréis innovar, ¿no? Bueno, Casas de Benítez vamos a innovar porque el año pasado no fuimos y este año vamos a ver cómo es. ¿Mota del Cuervo habéis dicho? Sí, Mota del Cuervo sí porque es justo la que está antes del lado del Huécar y como son 10 kilómetros la de Mota y 15 la del lado del Huécar y es dos semanas antes no va a venir bien para ver cómo está la forma. Se has durilla, ¿verdad? Mota bastante. Te lo puede contar Omar si es dura o no el año pasado. ¿Qué te pasó, Omar? Bueno, yo no la corrí porque estaba lesionado, pero vamos, viendo la cara que tenía Rubén, me lo dice todo. Y la gente como acabó, la gente desmayándose, mejor no haberla corrido, ¿eh? Si la prueba se llama subida, por algo será, ¿verdad? Yo te puedo decir que es la más dura que he hecho porque es la subida a los Molinos, como tú muy bien dices, y es que son dos kilómetros de subida continua a principios de junio, que hace un calor tremendo a las 11 de la mañana. Bueno, increíble. Es para mí la más dura que hay. Bueno, esas primeras pruebas son, por así decirlo, para coger forma para la O del Huécar, como habéis dicho, ¿no? Correcto. Sí. Esa es la más bonita, ¿no? O de las más bonitas. Sí, bueno, la más bonita, corremos en casa, la gente sale a vernos y la verdad que es nuestra prueba, por decirlo, favorita. Sí, tiene un encanto especial, ¿no? Al ser por ahí por la parte antigua, el castillo, la gente que te ven por carretería, es... no sé, es diferente. Hombre, sufre un poco, ¿no? Es todo por asfalto, ¿no? Bueno, yo la verdad que me gusta bastante el correr por asfalto más que por camino y además que es un bonito reto, porque siempre viene mucha gente, participa casi todo, casi toda la gente que conocemos participa y está muy bien esa carrera. Bueno, la O del Huécar, que es el 17 de junio, después de la O, ¿cuál toca? Después de la O toca Villamayor de Santiago. Ah, no hay descanso. La siguiente prueba en el calendario. No, porque con la O del Huécar, que es una distancia de 15 kilómetros, luego de la Villamayor son 7,8, que es una distancia buena, nos va a dejar buenas piernas la O del Huécar y hemos pensado ir a Villamayor y luego ya descansar para San Clemente, que son 10. ¿San Clemente también? San Clemente descansar, sí. Descansamos. ¿Uña? Uña la hacemos porque después de la O del Huécar es una de las más bonitas que hay en el circuito porque es una carrera de 7,8 kilómetros con dos vueltas a la laguna y la verdad que es preciosa esa carrera. Bueno, después de Uña están las pruebas de Quintanar del Rey, Villanueva de la Jara, Cardenete, a esas. Quintanar del Rey y Villanueva, de momento hemos pensado no hacerlas. No nos vamos a cargar demasiado porque después de venir de todo el primer bloque, que son 10 kilómetros, vamos a descansar. Además, Quintanar del Rey, por lo visto, el año pasado no fuimos, pero es muy dura. Lo pasó mal hasta Josémi. Josémi Pérez, te refieres, ¿no? Eso es, Josémi el triatleta. El triatleta, vaya. Tiene que ser dura, ¿eh? Tiene que ser dura. Cardenete ya sí. Sí, Cardenete... Fuimos el año... Hemos ido estos dos años anteriores y la verdad que nos ha gustado. Le hemos hecho la verdad que bien y hemos pensado en volver este año. Es la más antigua de todo el calendario. Pues mira, una cosa que no sabíamos. Pero vamos, yo en Cardenete tengo un dudoso honor, que es hacer el mejor puesto que he hecho, lo he hecho en Cardenete. Eso es buen honor, no dudoso. Dudoso depende del puesto. Dudoso hubiese sido si lo hubiera corrido yo, ¿verdad? Eso sí que hubiese sido un dudoso honor. Después de Cardenete tenemos Campillo de Alto Boy. Eso es, Campillo y Castillo García Muñoz, que esas dos carreras también las vamos a hacer, son también bastante bonitas. Campillo este año pasado la alargaron un poco. Y Castillo García Muñoz es durísima, porque se sale desde arriba del Castillo, bajas una cuesta y vuelves a subir la cuesta. Esa es la carrera, pero es tremenda. Son siete kilómetros la más corta, pero durísima. Donde los ritmos de carrera son los más cortos. ¿Iniesta? Pues no sé si vendrá del Mundial, ¿no? Sí, Iniesta de momento tenemos pensado hacerla. El año pasado nos la corrimos y queremos probar a ver qué tal este año. Y luego Motilla del Palancar, que el año pasado también la corrimos. Y la verdad es que es una carrera nocturna. Y nos gustó, hicimos buena carrera y hemos pensado en volver este año, a ver qué tal. Nocturna, divertida, ¿no? Distinta, por lo menos. A las nueve y media de la noche, está bastante bien. ¿Hay buena visibilidad o...? Sí, bastante bien. Por las calles, por donde va y eso. Y muy buena organización, la verdad. Yo creo que es la mejor organización que yo vi el año pasado. Más allá del lado del Huécar, imagino. Sí, claro, por supuesto, porque el lado del Huécar la cantidad de efectivos que se necesita. Pero vamos, en el resto de carreras, que son todas más o menos, pues en Motilla se portó a la gente muy bien. Donde más premios te dan por participar, está muy bien Motilla. El Errumblar, Honrubia y Villares del Saz, son las tres que nos quedan. ¿De esas cuántas? De esas, el Errumblar pensamos en dejarla, en dejarla, no hacerla. Y luego Honrubia, que tampoco la conocemos, queremos verla este año, a ver cómo es. Y para acabar, Villares del Saz, que la hemos hecho estos dos años y bueno, queremos hacerla. Aunque sea light, ¿no? Aunque ya sea la última, haciéndolo un poquito más bajito. Sí, pero te voy a contar un secreto. En las últimas, como ya casi está resuelto el circuito, va menos gente y es más fácil hacer mejor puesto. De hecho, en Villares del Saz, Omar tiene su récord ahí, su mejor puesto. Omar, ¿cuál es la prueba que más te gusta a ti, personalmente? Hombre, después del lado del Huécar, yo pienso que la que más me gusta y la más bonita me parece la de Uña, ¿no? Correr para el lado de la laguna, para mí es la más bonita y la que más me gusta. ¿Y la que mejor se te da? ¿Dónde vas a hacer el mejor puesto? ¿Dónde crees que vas a hacer el mejor puesto? Pues mira, año pasado, donde me hice mejor puesto y mejor media, me parece que fue Motiel Palancar. El Motiel Palancar que fue de noche, hice la mejor, me parece. Rubén, a ti ya lo has dicho antes, la de Uña también después del lado de Huécar es la que más te gusta. ¿Y en la que vas a hacer el mejor puesto, cuál es? Pues vamos a intentar que sea o La Parrilla o Gambillo, que son dos carreras que también me gustan bastante. Sabéis que esto se graba, ¿eh? Sin problema. ¿Y qué puesto vais a hacer en la mejor? Ya os lo pregunté una vez. Vamos a ver si hemos mejorado después de algunos entrenamientos. Pues bueno, yo he subido un poco a la fe. Yo creo que voy a estar entre el 60 y el 80, por ahí. Antes no, antes era entre los 100 primeros, ¿no? Eso es, yo creo que me estoy encontrando bien y además bastante motivado porque la gente está muy encima de nosotros, animando y eso, y me vengo un poco arriba. Omar, ¿subimos expectativas o no? Yo de momento la vamos a mantener. No me gusta arriesgar mucho, entonces yo, no sé si la otra vez te dije 40 y 60. Entre 40 y el 60, sí, señor. Pues por ahí lo dejo. Ah, nada. Ya hablaremos. Ni un hordago ni nada. Nada, nada. ¿Qué tal lleváis los entrenamientos? Mejor ahora con este clima, ¿eh? Pues la verdad que sí, se agradece porque los primeros entrenamientos que hemos hecho con este frío tremendo, pues te duele todo y no sabes realmente cómo estás. Ahora ya con este calorcito, pues apetece. Apetece ya salir a entrenar. Sí, y la verdad es que apetece porque además ahora con el buen tiempecito la gente sale y no te encuentras por ahí tú corriendo tú solo, te encuentras a gente. Y la verdad es que, bien. Omar, Rubén, mucha suerte para ir a seguir preparando esta edición décima del Circuito de Carreras Populares. Muchas gracias por haber venido a la radio, por haber hecho este pequeño análisis de todas las 19 pruebas y las que os vais a presentar. Muchas gracias, chicos. Gracias a ti.